En este vídeo vamos a aprender a tejer estas flores que están hechas en la técnica del crochet. Están hechas a base de cadenetas y el centro es un botón que también está hecho en crochet. Se usan diferentes combinaciones de colores de acuerdo al gusto que tengan ustedes. Los materiales que necesitamos para hacer estas flores son lana de diferentes grosores. Por ejemplo, esta flor está hecha con lana un poquito más gruesa, entonces está tejida con el crochet de acuerdo a la lana que dicen, que es el crochet de 4 milímetros. Y estas dos más pequeñas, entonces está tejida con este crochet de 3 milímetros. Luego necesitamos la aguja para coser y la tijera. Ahora vamos a empezar a tejer esta flor, que se comienza con un círculo de 8 cadenas, que para empezar tenemos que hacerlo con el punto deslizado. Entonces, una vez que terminan el punto deslizado, entonces ustedes tejen 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Una vez que tienen las 8, entonces ustedes unen al primer punto con otro punto deslizado. Entonces ya quedó lista el aro del centro de la flor. Entonces ahora vamos a comenzar los motivos, que es cada pétalo, de que ustedes tienen que repetir. Entonces vamos a hacer una cadena y un medio punto. Una vez que hacen una cadena, este será el medio punto, entonces vamos a tejer 16 cadenas. Entonces este es el motivo que ustedes van repitiendo. Acá ya terminé el primer motivo, que es medio punto y 16 cadenas. Entonces ahora, para comenzar el segundo motivo, ustedes enganchan el crochet dentro del círculo del centro, jalan y comienza el motivo, que es medio punto y comienzan a tejer sus 16 cadenas. Entonces ustedes van repitiendo todo alrededor la cantidad de pétalos que necesitan. En este caso son 16 pétalos que hemos hecho la flor. Acá ya estoy terminando el motivo número 16, porque son 16 pétalos los que tiene esta flor. Entonces lo que queda es enganchar en el primer medio punto del primer pétalo, lo enganchamos con el crochet y lo cerramos con un punto deslizado. A veces jalan y sacan. Entonces así ya quedó terminado la primera parte de esta flor, que son 16 pétalos. Ahora vamos a tejer la segunda capa de la flor. Entonces marca el primer pétalo que hemos tejido y ahí vamos a comenzar. Entonces pasan por el centro de la flor y salen por el centro del primer pétalo. ¿Ven? Así. Entonces enganchan el hilo, jalan, lo jalan y vamos a tejer una cadenita. ¿Ya? Tejen una cadena y luego medio punto. ¿Ya? Entonces tejen el medio punto y comenzamos a tejer 14 cadenas, que es lo que corresponde a la segunda capa. Entonces ustedes van tejiendo así hasta que tengan 14 cadenas. Ya terminé las 14 cadenas del primer motivo, que es medio punto, 14 cadenas. Entonces, para comenzar el segundo motivo, vamos a enganchar. Ponen el crochet por el centro de la flor y salen en el centro del siguiente pétalo. ¿Ven? Así. ¿Ya? Jalan y tejen un medio punto, que es el comienzo del motivo, y luego vamos a tejer 14 cadenas. ¿Ven? Ustedes van tejiendo las 14 cadenas del segundo motivo. Y así van a ir repitiendo durante toda la flor hasta que tengan los pétalos, hasta terminar todos los pétalos. Ya terminé el último motivo de esta segunda capa. Entonces ahora vamos a cerrar. Enganchan en el primer medio punto del pétalo, del primer pétalo, y jalan. ¿Ven? Así. Con un punto deslizado y jalan. Entonces, así quedó terminada la segunda capa de esta flor. Ahora vamos a tejer la tercera capa de esta flor. Entonces, enganchamos con el siguiente color, o el color que ustedes desean. Entonces, ubican los dos primeros pétalos, tanto de la primera como la segunda capa. Entonces, acá, el hilo, meten el crochet por el centro de la flor y salen por el centro de los dos primeros pétalos. ¿Ven? Estos son los dos primeros pétalos. Ustedes salen por el centro y jalan el hilo. ¿Ya? Salen. Y vamos a tejer un, una cadena. ¿Ya? Una vez que tejen esta cadena, vuelven a meter el crochet por el mismo sitio y salen también en los, en los, por donde ustedes han tejido. O sea, los dos pétalos primero y tejen un medio punto. ¿Ya? Acá, el medio punto. Entonces, ahora, lo que nos toca es, como es la tercera capa, vamos a hacer doce cadenas. Una, dos, y así hasta que tengan doce cadenas. Acá, ya terminé de hacer el motivo, que es un medio punto, y en este caso, como es la tercera hilera, son doce cadenas. Entonces, ahora, vamos a engancharlo con un medio punto, pero ustedes ubican las segundas pétalos. O sea, estos son los primeros pétalos. Ustedes ubican los segundos pétalos, tanto de la primera capa como de la segunda. Y vamos a engancharlo con un medio punto, ¿ven? El crochet tiene que ir por el centro de la flor y salir por el centro de los dos pétalos. Entonces, ustedes jalan el hilo y tejen su medio punto, ¿ven? Acá es otro motivo que hemos tejido. Vamos a volver a tejer otra vez doce hileras y así van ustedes tejiendo el motivo, que es medio punto y doce hileras hasta que terminen de hacer ya la tercera capa de la flor. Acá, ya tejí las doce cadenas del último motivo. Entonces, acá ya nos falta terminar. Ustedes se enganchan en el medio punto del primer motivo y lo cierran con un punto deslizado, ¿ven? Entonces, deslizan y luego cierran luego de haber cortado el hilo, ¿ven? Entonces, así quedó terminada esta capa. Ahora, lo único que falta es tejer el centro de la flor, que es un botón tejido que ya está en la página. Entonces, comenzamos con hacer tres cadenas, ¿ya? Con el punto deslizado, nudo deslizado y hacemos tres. Una, dos y tres cadenas y lo cerramos con un punto deslizado, ¿ven? Cierran con el punto deslizado. Entonces, ahora tejen una cadena y vamos a comenzar a formar el botón. Entonces, en el centro, buscan el centro del tejido y tejen medios puntos, ¿ven? Ustedes van tejiendo medios puntos, ¿ven? Van tejiendo, tejiendo medios puntos y aprovechamos para perder también el hilo con el que hemos comenzado, ¿ya? Así van tejiendo los medios puntos. Luego, vamos a cortar este hilo que ya lo enganchamos y seguimos tejiendo los medios puntos como para hacer el botón que ya está en la página, ¿ven? Entonces, seguimos tejiendo los medios puntos, ¿ven? Así, ustedes, acuérdense que para hacer el botóncito, siguen tejiendo. Ustedes acá ya llegaron al comienzo del tejido. Entonces, no enganchan con un punto deslizado, sino que se sigue tejiendo, ¿ven? Se sigue, ustedes montan encima del tejido y siguen tejiendo los medios puntos hasta que se forme el tamaño de botón que ustedes desean, ¿ven? Así van haciendo las hileras que necesiten. Así ya les queda el botón terminado, ¿ven? Este es el tamaño que deseábamos para hacer el centro de la flor. Entonces, lo único que falta es, ustedes, enganchan con una aguja para coser y con unas puntadas lo cosen a la flor, ¿ven? Entonces, así ya queda terminada la flor. Y así les quedan estas flores terminadas. Por ejemplo, acá, en esta florcita, tiene tres tonos diferentes, pero del mismo color, ¿ven? En cambio, en esta es toda de un solo color y está hecha con lana más gruesa y crochet más grueso. Entonces, por eso está un poco más grande. Y en esta, está tres colores diferentes. Entonces, eso ya depende del gusto que ustedes tengan para hacer las florcitas. Gracias.